Ya hemos recorrido los bosques del pasado, ya hemos comprendido cómo fue nuestro paleoclima, hemos hablado de 70 millones de años de historia, desde el Cretácico hasta ayer. Y ayer llovió, por eso estamos en el Jardín Botánico grabando este nuevo capítulo de Desierto a Domicilio, porque desde hoy en adelante empezamos a hablar tanto del presente como del futuro. Y ya no nos preguntamos cuál es el límite del desierto, ya sabemos que nosotros somos el límite del desierto, nosotros somos la frontera norte, somos la última línea de defensa. Sabemos que el Palmar de Ocoa es la última línea que queda de Palma chilena al norte. Son 60.000 ejemplares de jugaya chilensis que están justamente siendo la frontera del desierto de Atacama mientras éste avanza hacia el sur. El año pasado fue un año normal en cantidad de precipitaciones. Este año al menos partió con un impulso hídrico bastante notable. Pero, ¿será esto suficiente para revertir el efecto del desierto a domicilio? Este de aquí es el Palmar de Ocoa, que es el lugar que tiene mayor cantidad de palma chilena en el mundo. En Chile, pero obviamente de palma chilena de todo el mundo. En este lugar hay más o menos 60.000 palmas chilenas que todavía residen en esta Reserva Nacional, que es parte del Parque La Campana. Pero la historia de cómo este sector, el sector Palmas de Ocoa, llegó a ser parte de la Reserva del Parque La Campana, es una historia que no está exenta de polémica, como todas las historias que rodean estos grandes baños de terreno. En su momento este era un fundo que tenía de hecho una mina de cuarzo, y esa era su principal actividad productiva. Por ahí por los años 60, el dueño de este fundo fue quien donó al Estado todo este terreno, que era colindante con el recién fundado Parque Nacional La Campana, para efectos de su preservación. Sin embargo, algo pasó en el camino, como siempre pasan cosas en el camino, y la historia cuenta que esto no fue parte integrante del Parque Nacional La Campana, sino hasta varios años después de que había sido donado este terreno. Es una historia que nos recuerda un poco a lo que ocurrió con el Fundo El Carmen, que también fue heredado específicamente para su conservación, y cuyo dominio todavía siempre sigue siendo materia de controversia. ¿Tú crees que existe alguna posibilidad de que en los próximos 15 o 20 años el Parque La Campana se convierta en un bosque relicto? Uy, buena pregunta, nunca lo había pensado así. O esta zona del Fundo El Carmen, que es la cuenca hidrográfica que queda, entre comillas, de resistencia, de primera línea del bosque esclerófago. Pero yo lo veo muy difícil, muy difícil. ¿Aunco en el proceso de parcelación que ha ocurrido? Sí. Yo creo que las condiciones que hay, precisamente por lo que tú estás diciendo, la parcelación, el cambio de uso de suelo, la desertificación producida por el hombre, por la sobreexposición de los suelos, lo esto mismo que estamos viendo, el que el suelo se deje expuesto. Si tú vas a La Campana, por ejemplo, ves gran cantidad de pehumos con un proceso que se llama departiamiento, que es que la hoja se vuelve café. Y el pehumo es bosque esclerófilo, que es un bosque siempre verde. Él no pierde la hoja. Es de hoja perenne. Hoja perenne. Siempre la tiene verde. Claro. O sea, no hay ninguna razón, excepto cuando está creciendo, que es chiquitito que tiene las hojas cafecitas como un rojizo, pero cuando él se desarrolla como adulto es verde. Esto es puro estrés hídrico, entonces. Es muerte del árbol. Estos árboles que son muy antiguos y que tienen una raíz profundísima, que llegan a las napas subterráneas y de ahí toman agüita, empiezan a succionar más de lo que reciben de agua y empieza a entrar aire al sistema del árbol. Y el árbol empieza a perder su capacidad de generar nutrientes y de hacer fotosíntesis. Y la hoja muere. Entonces, si tú me preguntas si van a ver bosque relicto ahí, yo pienso que sí. O sea, ni siquiera en ese parque nacional podría sobrevivir dos de cero. Y la prueba está en que esta mega sequía le ha pegado muy fuerte. O sea, uno puede contrastar fotos de hace 20 años y fotos de ahora solo en lo que eran las pozas, cómo corría el agua. Y eso, obviamente, que eso mismo que se ve en la superficie pasa en las napas subterráneas y afecta a ese bosque que se alimenta de esas napas. Lo que tenemos que hacer ahora es preguntarnos qué está ocurriendo aquí, en el límite del desierto, en la frontera norte. ¿Cuáles son los principales riesgos que enfrenta el Parque Nacional La Campana? Que hoy, después del incendio de febrero, es la reserva de palmas más al norte de nuestro país. Porque el Parque Cancán, o ex Parque Cancán, donde se encontraba el Camino a las Palmas, se encuentra tristemente consumido por las llamas. Es por eso que tenemos que preguntarnos ¿Estamos haciendo lo suficiente por proteger lugares como el Parque La Campana y las Palmas de Ocoa? ¿Estamos haciendo lo suficiente por preservar la cordillera del Melón? ¿Estamos haciendo lo suficiente por cuidar la fuente del agua que nosotros tomamos? ¿Todo el agua que alimenta los ríos no viene de las lluvias? Viene de la cordillera. Viene de los glaciares. La palma chilena está siendo hoy en día, principalmente en esta parte del Parque La Campana y en estas fechas, estamos en este minuto a finales de marzo de 2024, está siendo amenazada por una actividad ilícita que se desarrolla en este parque, que tiene una clandestinidad conocida por todos. Una vez que uno ingresa al parque, es lo primero que el guardaparque te va a explicar. Existe tráfico y robo de cocos de palma chilena. Son un fruto que en Asia, principalmente en Japón y en China, se ha considerado afrodisíaco. Y es por eso que su mercado allá ha aumentado muchísimo. Eso genera que existan esta suerte de mineros clandestinos que vienen a explotar este recurso mineral aquí, al Cerro La Campana, aunque sea una reserva natural en la que no se puede desarrollar esta actividad económica porque está destinada a la preservación. El problema del robo de cocos, o más bien de la explotación ilegal de cocos, es que estos son importantes para que pueda el árbol reproducirse y mantener así este denso manto que nosotros vemos acá con todas las palmas que tenemos acá a nuestro alrededor. Si es que estas no se renuevan en un ciclo de bastantes años, porque las palmas demoran bastante tiempo en poder alcanzar su edad reproductiva, 60 años aproximadamente demora una palma chilena en alcanzar por primera vez su edad reproductiva. Es un ciclo que demora bastante tiempo y que por lo tanto las consecuencias de cosechar hoy estos cocos de palma es algo que no sabremos sino hasta los próximos 50 o 60 años. Es por eso que este documental igualmente nos va a servir para preservar al menos la imagen de este parque La Campana, que está bastante seco, que tiene notorias faltas de agua. Cruzamos los dos cursos de agua que debería haber en el parque, están ambos secos totalmente. Casi no hay agua en todo el parque y aún así, gracias a la naturaleza del bosque esclerófilo, este sigue verde. Este sigue dando vegetación y cubriendo la zona, dándonos sombra y permitiéndonos hacer esta caminata gigante que en este día caluroso estaban pronosticados 31 grados de temperatura hoy. Pero esta cubierta de bosque esclerófilo nos permite mantenernos relativamente frescos en gran parte del trayecto en los que hay bosques. Cuando estamos aquí al sol obviamente que nos estamos asando. Pero también esto nos sirve para recordar lo importante que es el árbol como un elemento que modera la temperatura de los lugares. Como el árbol le baja la temperatura general al parque La Campana. Ustedes pueden pensar también en calles de la ciudad que pueden tener árboles y no tenerlos y ver cómo en verano hay algunas que son más calurosas que otras. Y es por eso que es tan importante que consideremos que este techo verde es realmente el estado natural del espacio en el que nosotros habitamos. Y por eso no sería una mala idea tratar de que este tipo de vegetación sea la que nosotros repliquemos particularmente en las zonas cercanas a los bordes y los límites de nuestra ciudad como podría ser el futuro parque Fundo del Carmen de Quilpue. Este es un palmar que lamentablemente después del incendio de principios de febrero de este año es el palmar más al norte que queda de estas grandes extensiones de palma chilena. El antiguo parque Cancán que era el que se encontraba al sur del jardín botánico cerca de la ruta Las Palmas en Viña del Mar lamentablemente se encuentra prácticamente entero consumido por las llamas y ese era uno de los grandes palmares que quedaban en nuestra región. Sigue quedando un pequeño palmar en Plasilla pero es bastante reducido comparado con la cantidad de palmas que vemos en este sector. Las llamas del desierto están acelerando su pedido. Poco a poco el desierto a domicilio se va acercando cada vez más y esta vez fue directamente por la acción humana que provocó este gran y mega incendio. Y tenemos que entender que nuestro bosque la frontera del desierto está bajo ataque y tenemos que resguardarla y recuperarla a como dé lugar. Esto es desierto a domicilio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!